Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y hoy vamos a hablar de esos libros que se sintieron como terapia. Esto es algo que hace un par de años fui a terapia y me ha puesto a pensar qué libros se sintieron de esa forma. Algunos los leí hace más tiempo, pero creo que en su momento sí me sirvieron y ahora me identifico más con esas historias e incluso una de las que les voy a mencionar en este vídeo es de mis favoritas de toda la vida. Pero estos últimos años he leído un par de libros que literal son terapia porque las protagonistas de estas historias sufren algún tipo de trastorno entonces eso hace que me identifique más con ellas porque alguna vez pasé por algo similar y es fácil para mí ahora y sobre todo a esta edad que yo me siento un poco más madura a pesar de que estos son libros juveniles, bueno unos cuantos, creo que el tema se manejó de una muy buena manera y al menos yo no lo sentí forzado. Igual ustedes cuéntenme en los comentarios si también tienen un libro que se sintió como terapia o que les dio las respuestas que necesitaban y que nadie les había podido dar en ese momento y las encontraron en un libro. Y para no hacer este vídeo más largo vamos a empezar con mis libros que me hicieron sentir bien y que viéndolos desde un punto bueno en perspectiva mejor dicho si se sintieron como terapia y tienen muchos rasgos. Así que este es el primer libro que es diario de un vampiro en pijama. Aquí el autor básicamente está como como lo puedo decir desbordando todas sus emociones todo su proceso porque este diario literalmente es un diario que él escribió mientras estaba internado en una clínica hospital porque tenía una enfermedad entonces aquí sí tenemos como que mucha realidad muchas cosas feas mezcladas con un poquito de fantasía es con el toque único del autor para contarte cosas fuertes de una manera que te hace creer que todas las cosas que están aquí son posibles. La manera en la que el autor aborda sus emociones como para no derrumbarse es como esta forma de desahogarse y contarte cómo se siente como avanza como retrocede como de una forma muy fantasiosa él se ve a sí mismo como un vampiro y como siempre está como con esta bata de hospital llegamos a esto de un vampiro en pijama entonces es muy reconfortante leer al autor desde algo tan personal que aunque tú no hayas pasado por una situación así es tranquilizador y yo creo que este es un libro al que alguna vez regresaré si llego a pasar por una hospitalización que esperemos que no que nunca sea necesario pero este libro la verdad es que si te ayuda como que a dar ese brinco el siguiente libro en esta pequeña lista es taggeada este libro ya tiene sus años en booktube y realmente llevaba años en mi librero y lo leí el año pasado déjenme verificarlo así el año pasado lo leí me gustó mucho aquí nuestro protagonista tiene un trastorno de ansiedad muy fuerte entonces todo lo vemos desde su perspectiva de cómo se siente cómo lo afronta ya esto hay que sumarle que la chica es una adolescente entonces en esa etapa de nuestras vidas no sé ustedes pero yo creo que sentimos todo de una manera más intensa aún así que sí siento que la manera en la que nos presentan aquí el trastorno de ansiedad fue muy suave con bueno no suave sino delicada la forma en la que nos explican las situaciones a las que ella se tiene que enfrentar y al mismo tiempo como que tratar de ser una chica normal que va a la escuela que de vez en cuando sale de fiesta y hace amigos y tenemos este trastorno que tú puedes estar tranquilamente en un lugar pero tu cabeza está en otro está en otro está pensando muchas cosas y realmente es como si no disfrutarás realmente tu vida entonces aquí nuestra protagonista nos cuenta sus formas de escape la chica va a terapia tiene como que este apoyo emocional de personas adultas y aún así esto es muy difícil para ella siento que a pesar de ser un libro juvenil hay muchas cosas en las que me pude identificar con la protagonista y siento que es una muy buena lectura es un libro cortito la lectura es ágil y rápido la verdad es que si lo quieres leer o darle una oportunidad puedes hacerlo no es un libro qué que te vaya a generar este tipo de ansiedad tal vez te puedas molestar por algunas acciones de los protagonistas que es normal porque estamos hablando de adolescentes y si ya estás en el tercer piso estas cosas de adolescentes como que a veces te sacan de quicio no sé ustedes a mí sí pero en varias situaciones pude lograr entenderla y comprenderla porque hay cosas que tú no puedes entender hasta que te pasan no las puedes decir bueno pero es que puedes hacer esto o hacer esto otro y es fácil decirlo si no lo estás viviendo entonces me puse como que del lado de la protagonista tengo que admitirlo y si la entendí la historia en general me gustó es corta ligera y si quieren darle una oportunidad yo se los recomiendo también te sirve como para sacar uno que otro coraje el siguiente libro es también un libro que tenía mucho tiempo en mi librero yo me acuerdo que desde la primera vez que leí las hipnosis me mucho la atención yo me imaginaba otra cosa más como realismo mágico muy fantasioso la onda y si tenemos esta onda de fantasía porque aquí tenemos que belshar es un lugar o un internado para chicos que han pasado sucesos traumáticos que han vivido algo que los traumó entonces esta es como una escuela especial para ellos para que estudien para que no se atracen y al mismo tiempo están como trabajando en su trauma de alguna manera y aquí hay una clase especial que cuando nuestra protagonista llega es así como que es que esta maestra solamente acepta cinco alumnos por año y su clase es muy peleada y todos quieren estar con ella entonces ella dice bueno lo vamos a intentar chance y pega no pero ella como que no tenía muchas expectativas en esto y es una de las seleccionadas y aquí es donde tenemos esta magia que les menciono porque esta maestra les da unos cuadernos especiales y poco a poco estos cuadernos son un escape los van a ayudar a enfrentarse a su trauma y a superarlo de alguna manera o sea tienes que enfrentarlo tienes que aceptarlo aceptar lo que realmente pasó para poder salir de ahí entonces cada uno se va dando cuenta del poder que tienen estos diarios es así como que la maestra sabe sabe que esto pasa con sus diarios o no entonces aquí tenemos esta unión entre estos cinco porque son cinco alumnos entonces vemos esta unión de estos cinco alumnos como empiezan a confiar entre ellos porque saben que esto es algo bastante extraño que no pueden ir contándole a todos porque no les van a creer es lo que les digo no nadie sabe o nadie lo puede entender hasta que lo vives de alguna manera hay historias bastante fuertes unas más que otras entonces este librito yo creo que si iríamos con un poquito más de cuidado porque no solamente es una historia a la que vamos a tener que enfrentarnos son cinco y como les digo unas más que otras pero el apoyo que generan estos muchachos entre sí es increíble es ese apoyo que necesitas cuando estás pasando algo difícil y no sabes a quién recurrir o a quién contarle aquí vemos eso muy bien reflejado y me encanta la manera en la que la autora lo hizo es una historia juvenil también aquí sí la protagonista sí hubo ciertas acciones que recuerdo que me sacaron de onda que fue así como que no te entiendo querida no no puedo pero me gustó como terminó es un poquito más anchito que tallada pero igual también lo terminas fácil porque está como que más chiquito está chinchito pero más chiquito entonces también yo creo que le puedes dedicar una dos semanas y lo terminas y también es como que ligero ligero fácil de leer corto y así me gustó lo primero que me gustó de este libro recuerdo que fue esta portada y si ven aquí aquí vemos la campana de cristal de silvia plat que tiene un significado tiene su importancia en esta clase especial que les digo esto es muy relevante y continuando con estos libros juveniles este lo acabo de leer que es mil veces hasta siempre aquí no ser por tagón aquí nuestra protagonista se llama asa y también tiene como que este trastorno o una fobia podría ser una fobia porque siempre está pensando o pueden ser las dos tiene esta ansiedad a qué los organismos de afuera la van a enfermar o que ella en sí no es una persona que tome decisiones no que sus decisiones las toman otros organismos a su alrededor entonces es este libro aquí no vamos a ver este libro es mucho muchos pensamientos de de asa con los que ella está lidiando como es que ella quiere algo quiere tener una vida normal de una chica pero al mismo tiempo están estos pensamientos que la atrapan y la atrapan y ella aunque esté viviendo el momento de su vida hasta hasta ese momento y tiene su ansiedad que está dando vueltas en su cabeza y no puede continuar no puede seguir pero lo que me gusta aquí es como ella dice oye no puedo porque pues estoy pensando esto estoy esto y me gusta mucho como nuestro chico protagonista que también tiene su propio dilema su propio problema con el que tiene que lidiar porque tiene que crecer muy rápido tiene que ayudar a su hermano menor tiene que tener responsabilidades que no le corresponden a un muchacho adolescente que casi llega la adultez pero todavía no es un adulto entonces es como que como le digo como ayuda a mi hermano y por otro lado tenemos a asa la protagonista que es es que si le digo esto va a creer que estoy loca no va a entender y ciertamente estos dos chicos se complementan porque es así está bien yo tampoco quiero eso porque es muy complicado pero te quiero a ti y me gusta mucho como hasta encuentra seguridad en el chico y el chico al mismo tiempo se desahoga con ella y aquí no tenemos un romance épico pero si tenemos dos personas que se quieren mucho y se ayudan mutuamente una vez que tienen esta confianza y y aquí asa nuevamente aquí tenemos como que el apoyo emocional de las personas adultas y yo ya pasé por mí por mi ansiedad no digo que ya me curé pero estoy muchísimo mejor y si hay muchas cositas que como les digo son cosas de adolescentes pero si me han llegado a pasar por la cabeza como ésta esta cosa que ella describe como una espiral de pensamientos de la que no puede escapar este eso sí lo puedo entender porque en algún momento yo también llegaba a tener estos pensamientos que eran absurdos es que eran una tontería algo muy chiquito que digo como es que estoy pensando en esto llevo una hora pensando en esto y no me lleva a nada sigo igual no resuelvo no resolví nada entonces esa parte de hasta si la entiendo es algo que no se entiende y que tal vez las personas tus amigos que están ahí pueden ser conscientes de eso pero no logran entenderlo no logran saber cómo es que te atoras en tu cabeza y no puedes salir de ahí en ciertos momentos como confortante saber que esto aunque no es algo de lo que se hable mucho de manera natural o normal es algo es como reconfortante encontrarlo en los libros no sé si me me doy a explicar o estoy divagando mucho pero si es una historia juvenil pero tiene sus toques de de seriedad tiene muchos y me gusta como como lo abordan y me gusta mucho el final de esta historia que es muy diferente a los otros libros de John Green que no he leído pero he visto las adaptaciones y voy a terminar este vídeo con uno de mis libros favoritos este sí ya es una historia más adulta y es todos los días son nuestros de catalina aguilar mastreta aquí nos enfrentamos a bueno no nos enfrentamos la protagonista se enfrenta a esta situación en la que se separa de su pareja de con la que tenía como 10 años entonces toda la gente a su alrededor ya los ya los veía siempre juntos como que eran una sola persona y de repente dejan de ser ella y él y solamente es ella entonces es algo muy extraño porque después de tanto tiempo ella pues básicamente imaginaba toda su vida con esta persona y de repente tiene que enfrentarse a que no ahora es ella sola y es esta este momento de la vida en la que te hundes por esta ruptura y que no sabes cómo ser tú tú sola y es ella tratando de regresar buscándolo y ver cómo él hace su vida tan fácil como rehace cómo vuelve a tener una pareja y ella sigue ahí sigue en el mismo lugar y es mucho pensamiento de ella de cómo era su vida juntos como cierto espacio era ocupado de una manera y ahora hay demasiado espacio que ella no puede llenar y como poco a poco ella dice se va como adaptando a su nueva realidad porque ya no tiene más opciones y como al mismo tiempo recupera una relación con su mamá que no tenía como formada podríamos decirlo o una relación tan fuerte como llega a serlo al final y como de alguna manera esa parte de ella sana y al mismo tiempo sana ella también ya al final vemos a una protagonista que es ella sola que se siente bien consigo misma al final de la historia no tenemos romance aquí por ningún lado es ella sola lidiando con sus problemas con sus pensamientos y saliendo a flote ella solita eso es lo que me gusta de este libro lo he leído dos veces y no ha dejado de ser de mis favoritos es difícil es difícil y después pasar por algo similar a lo de este libro la verdad es que me hizo quererlo aún más porque hay muchas frases que son muy fuertes que si antes me identificaba ahora me identificaba más el siguiente año tal vez le dé una relectura a este libro estaría padre armar una lectura conjunta porque amo este libro y me gustaría compartir ese cariño con ustedes igual lo organizamos para el aniversario porque no he hecho nada para el aniversario del canal desde hace mucho así que creo que esa idea estaría genial anótenla y bueno chicos esos han sido los libros que he leído y que se han sentido como terapia en algunos si tenemos como que la introducción de una psicóloga ayudando a la protagonista creo que eso también ayuda bastante porque tenemos como un punto de vista digamos profesional porque en algunos casos pues la autora se apoya de profesionales para esta parte entonces eso me gusta y ahora cuéntenme ustedes que el libro han sentido como terapia aunque no tenga estos factores que yo mencioné como que la protagonista tenga algún trastorno que tengamos la participación de un psicólogo o cosas así pero que se siente como terapia como este yo soy cayuri eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy y nos vemos y nos vemos hasta la próxima adiós